Bueno, muy buenos días a todos. Estamos ya pues 20 de septiembre, a pocos días de que inicie el ciclo de pagos de renta ciudadana y devolución de IVA. Ustedes pues tienen la duda de Winter, cuánto me corresponde o qué pago me corresponde en Colombia sin hambre, valoración del cuidado. Pues quiero informarles que hace pocos minutos me estuve comunicando con Prosperidad Social, pues consultando para el monto que va a recibir Colombia sin hambre, que es la duda porque ya sabemos para definir que valoración del cuidado no va a recibir 1.200.000 y eso lo quiero aclarar hoy porque muchos hogares beneficiarios de valoración del cuidado también reciben devolución de IVA o van a recibir, no todos, pero una gran parte va a recibir este beneficio y me están preguntando que si pueden recibir 1.200.000 o cuánto. Valoración del cuidado son 500 por ciclo, así salgan en devolución de IVA, o sea que van a recibir 1.000.000 de pesos no más. ¿Por qué me están diciendo, se están confundiendo que si cobran los 200 aparte del IVA y el millón de renta ciudadana valoración del cuidado? Y no es así, es un solo pago acumulado máximo 500, si máximo fueran 600 pues fueran 1.200.000, pero máximo 500 por 2 sería 1.000.000 sacando valoración del cuidado y devolución de IVA para Colombia sin hambre, pues hay esa duda y me he comunicado y me han dicho lo siguiente, gracias por la información, señora beneficiaria, con esta beneficiaria consultamos y me permite informarle que al validar la información, usted actualmente, ahí estoy leyendo, mire, se encuentra reportado en estado activo en línea de intervención Colombia sin hambre, este hogar, María tiene a su hija estudiando y está en pobreza extrema, por tal motivo entró a Colombia sin hambre y también en devolución de IVA, pero pues ella tiene la duda, bueno ya sé que devolución de IVA son 200.000, porque son dos ciclos, los que les tenga pendiente el ciclo pasado pues serían tres ciclos 300.000, pero ese monto sí se refleja automáticamente en devolución de IVA, aquí la única duda es para Colombia sin hambre y dice, por lo tanto para validar información de las transferencias monetarias del tercer y cuarto ciclo de entrega del programa Renta Ciudadana en su línea de intervención Valoración del Cuidado y Colombia sin hambre iniciará hace 30 de septiembre, es pertinente aclarar que para estos ciclos de liquidación se llevarán a cabo durante 30 días calendarios, a 30 días hasta el 29 de octubre irán los pagos a través del Banco Agrario y sus corresponsales bancarios, por lo cual lo invitamos a estar pendientes en las fechas informadas donde se indicará todo lo relacionado con la entrega de la transferencia, es más le estuve preguntando, porque pues realmente lo que queremos saber es cuánto va a recibir un hogar beneficiario de Colombia sin hambre, que es la gran duda, porque sabemos que hay un monto promedio de 220.000 a 500, pero no se sabe exactamente, y ellos me han dicho, esa información no la podemos validar sino hasta el 30 de septiembre, también les estuve diciendo que como nota recomendativa que si había la posibilidad de crear una calculadora para poder estimar el monto, el año pasado existía esa calculadora donde usted colocaba el grupo del CISBEN, pues en este caso el grupo A, el municipio, la cantidad de niños menores o mayores, y automáticamente arrojaba el valor que iba a recibir el hogar, y si era del IVA, pues sumaba lo del IVA, y ahí sabía más o menos con cuánto iba a ir a retirar a ventanilla, o lo que les corresponda por billeteras, cuánto le tendría que llegar, entonces ellos me han dado claridad de que en este momento no se puede saber el monto exacto de Colombia sin hambre, de igual, yo he estado consultando con coordinadores de prosperidad social, preguntándoles que si hay liquidaciones, ellos me han dicho que la próxima semana ya se espera que en plataforma se refleje cuánto va a recibir cada uno de ustedes, pero yo creo que la manera más clara públicamente es que haya una calculadora para más o menos que la persona sepa cuánto le tienen que dar en ventanilla, porque aquí hay algo importante, como todos no van a recibir igual, lo que salga en la tirilla es lo que a usted le deben de dar, no es que si salen ahí 600 le den 580, no, lo que salga en tirilla es lo que a usted le deben de dar sin descontarle ni 500 pesos, ni siquiera mil pesos, porque después se va a presentar errores o a veces inconvenientes, como pasó la vez pasada en Supergiros, donde una asesora le estaba diciendo que le quitaba 10 mil pesos porque era para, bueno, no le quitaba, le cambiaba por un boleto ahí, por un chance, entonces no debe ser así, el hogar que reciba, ejemplo, 500 debe ser 500 exacto, que reciba 800, 800 exacto y todo eso se refleja en ventanilla, entonces, por favor, de igual, en la consulta del Banco Agrario todavía no actualizado, yo creo que la próxima semana ya actualiza, pero yo creo que ahí tampoco está el valor, el valor lo vamos a saber en liquidaciones en plataforma, es la única manera de que se pueda saber exactamente cuándo se va a validar, yo creo que ya Prosperidad Social, como ya dieron habilitados los pagos, ya ellos están en esa gestión de poder darles el valor a cada uno de los de Colombia sin hambre, porque valoración del cuidado es un millón, no es millón 200, un millón valoración del cuidado, si reciben el IVA queda ahí dentro del millón, no es millón 200, es millón cerrados, o sea, si usted está en valoración del cuidado, estaba activo un millón y si le deben 500, es que hay una duda enorme porque como el ciclo pasado, por errores o fallas operativas, muchos hogares no le llegó el pago en los 500, estoy consultando con un hogar, todavía no hay confirmación si le llega el millón 500, pero yo creo que sí va a llegar, porque es más, en el primer ciclo también pasó así, muchos no alcanzaron a cobrar y están esperando el millón 500 por valoración del cuidado, igual los de Colombia sin hambre, los de devolución de IVA sí es confirmado ya, porque pudimos ver el valor 200 mil o 300 mil pesos, por ese lado ya estamos listos ahí para sumarle a lo que le falta a Colombia sin hambre, recuerden que Colombia sin hambre es de renta ciudadana y se suma con la devolución de IVA, se suma, o sea, ya usted tiene fijos 200 mil pesos en devolución de IVA, más lo que le adicione a Colombia sin hambre, de igual les digo, yo he estado consultando, mire, este capture fue de esta mañana, aquí está 20 de septiembre, 8 y 54 de la mañana, ustedes pueden ver ahí claritico, eso fue el día de hoy, mira, ahí está, 20 de septiembre, 8 y 5, o sea, 9 de la mañana casi, donde estamos variando si ya se reportaba en plataforma, para explicarles a ustedes cómo pueden consultar, por el momento no se refleja, ¿por qué? porque como, imagínense, tienen que cobrar más o menos 2.2 millones de liquidaciones una por una, claro, esto no va a impedir de que se pague el 30, el 30 se paga solamente de que ellos ya están definiéndole, si a usted le corresponde 300, si le corresponde 400, si le corresponden 220, si le corresponden 180, pero dicen que el monto regular está entre 200 y 220 en priorizados, en no priorizados, municipios no priorizados, reduce como 20 mil o 30 mil pesos promedio, un 20%, de 200 mil pues serían 20 mil, que reduce para no priorizados, los municipios priorizados es donde hay mayor necesidad, mayor prioridad por los niños que mueren de hambre, eso según el mapa del hambre que ya ellos tienen definido eso, no me quiero extender más, ya sabemos todo en sentido de los inscritos, los activos, los que firmaron el acta, los que no lo han firmado, acérquese a la oficina a firmarlo, si no lo puede firmar electrónicamente, lo de devolución de IVA ya está actualizado, solamente estamos a la fecha de pago, ya también sabemos que es el 30, solamente estamos es que se habilite la liquidación en prosperidad social y que Banco Agrario actualice la plataforma, pero ellos si me han dicho, que han sido muy claros los del Banco Agrario, que un día hábil antes se actualice la plataforma, yo creo que entre jueves y viernes, vamos a ver si no es antes, sabremos ahí con el número de identificación, el número de celular, quién le, pues que por dónde le corresponde el medio pagador, ese es el más importante, ¿por qué? porque si usted aparece en Banco Agrario, cuando actualice la plataforma, qué bonito empezó a llover, porque está haciendo muchísima calor, es importante el Banco Agrario, porque ahí se va a saber, por qué medio le corresponde a usted cobrar, si es por giro o bancarizado, y además si le dieron liquidación, si aparece ahí es porque tiene liquidación, ¿listo? no quiero extenderme más, por favor estemos muy atentos, ya los links ya los tienen ustedes, si no tiene información, si uno no sabe dónde consultar, por favor en Google, en celular suyo, en cualquier celular, usted coloca Google, coloca Wintour ABC, ahí está toda la información en mi página web, alojada, yo sé que muchos de ustedes la conocen perfectamente, y están ahí pendientes de toda la información que les doy, entonces les deseo lo mejor, ya saben, cualquier novedad, yo les voy avisando, cualquier clase de novedad, que haga falta solamente, de liquidación del Banco Agrario, y la liquidación de Prosperidad Social, o sea las actualizaciones, solamente esas dos, para que usted sepa por dónde va a cobrar, y cuál es el monto real, que le corresponde retirar, que cuando vaya a Ventanilla, a usted leen ese pago exacto, sea el monto que sea, ya estamos a 10 días, dígamosle que 9 días y medio, que Dios te bendiga.